Cine Este viernes 9 de septiembre llega a nuestro país el ciclo más exitoso de cine La edición número 20 del Tour de Cine Francés Para explicarte de qué se trata me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado Leopoldo Jiménez ¿Cómo estás? Tú eres el director general de este festival, ¿no es así? Bienvenido Así es, muchas gracias Marlene Gracias a ti por acompañarnos y pues claro un evento que ya tiene bastante peso, bastante tradición Platícanos para la gente que no lo conoce de qué se trata este festival Mira es un festival itinerante, vamos a más de 70 ciudades en la república De películas francesas y de cortometrajes mexicanos Antes de cada película francesa pasamos un cortometraje mexicano del IMSSINE Entonces es digamos el festival de cine francés más exitoso de todo el mundo Lo cual nos llena de mucho orgullo ¿Cuánto ya se ha realizado aquí en México? ¿Cuánto tiempo lleva? Esta va a ser la vigésima edición, entonces 20 años ya es, ya suenan Oye y bueno, el cine francés digamos que puede que tenga como unas características especiales ¿Cuáles serían diferenciarlo de los diferentes otros países donde se realiza también cine? Pues mira, el cine francés se hacen muchísimas películas, más de 200 películas al año Tiene mucho respeto para el cine autoral, para las primeras obras Pero sin embargo es muy popular, de hecho hay en el año muchísimas películas en Francia Que son grandes éxitos de taquilla Entonces en el tour lo que tratamos es de que las películas sean populares Es decir, no vamos a encontrar una película de autor que a lo mejor va a decir el público Que flojera porque es cine de arte, no es un cine popular, un cine divertido, comercial y de muy buena calidad ¿Cómo? Ahorita me mencionas que bueno, tienen que ser populares ¿Cómo pueden distinguir ustedes entre una película digamos comercial a una que a lo mejor tiene una temática no tan fácil de entender Para elegirlas para este festival? Pues mira, ya es la experiencia, ya 20 años, con mi equipo vemos 140 películas al año Lo cual te da una cierta sensibilidad de qué es lo que el público mexicano, es lo que le gusta Y son dulces, dulces que le damos al público y al público que nunca ha visto una película francesa Quítense esa idea de que es un cine aburrido, muy formal, etc. Es muy divertido, van a llorar, van a reírse, van a pensar Entonces después del verano de los blockbusters, creo que es un buen momento para ver un cine diferente Oye, me mencionas que aparte va a haber cortometrajes mexicanos ¿A quién vamos a estar viendo ahí o qué es lo que podemos disfrutar en estos cortos? Mira, estos son, es la producción del cine del 2016 Estos vienen generados de concursos de guiones, postproducción y animación Y te puedo decir que son cortometrajes muy frescos de chavos que están iniciándose en el negocio del cine En el arte del cine y son muy frescos, no se van a arrepentir de ver estos cortometrajes Y es realmente la oportunidad del público de ver estos trabajos que a lo mejor están muy limitados a los festivales del país Importante esta pregunta, ¿es para toda la familia o hay películas que a lo mejor solo son para adultos? Mira, yo te diría que estamos más enfocados del público adolescente en adelante No para niños, realmente no tenemos una película familiar, entonces es para adolescentes en adelante ¿Dónde se va a estar presentando? Mira, se va a estar presentando en todo el circuito Cinépolis y en el circuito cultural Arrancamos este 9 de septiembre en la Ciudad de México y 15 ciudades más Y cada semana vamos agregando nuevas ciudades hasta llegar a las 74 Toda la información, las películas, trailers, el calendario lo pueden ver en www.tourdecinefrancés Muy bien, y es como ir al cine normal, o sea, yo llego a la taquilla, compro mi boleto ¿O hay que comprar el boleto antes? ¿Cómo funciona la vida? Se puede comprar desde antes, tenemos un Cinebono que cuesta 160 pesos Lo cual también es casi el 50% del precio normal del boleto Entonces, el mejor cine francés al mejor precio Perfecto, pues muchísimas gracias Esperemos que tenga mucho éxito, seguramente así será Gracias por acompañarnos y por invitarnos Ahí estaremos disfrutando del cine francés Muchas gracias Madrena Gracias a ti Y bueno, ¿qué creen? Es momento de hacer una breve pausa Gracias a ti